Facebook acaba de presentar una aplicación que servirá para concretar citas a través de su red social. En su evento anual de presentación de novedades, Mark Zuckerberg dijo que la misma servirá para crear relaciones de largo término, un poco para diferenciarla de otras aplicaciones similares como por ejemplo Tinder. Envuelto todavía en el gran escándalo que implicó en la filtración de datos por el escándalo de Cambridge Analytica, Zuckerberg dijo que para esta aplicación priorizará la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. Según comentó en la conferencia, tus amigos de Facebook no sabrán que estás buscando citas. Y además, para crear conversaciones podrás crear eventos, grupos o temas específicos para comenzar a conocer a alguien. Según especialistas, este es uno de los proyectos más ambiciosos de Facebook y en algunas semanas ya estará disponible para todos los usuarios. Lo que habrá que saber es que si los usuarios efectivamente confiarán en la red social nuevamente para poner allí sus datos y buscar citas a través de esa herramienta.